¿Qué es la oficina de la candidatura? 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 Sí, son pocos días y de hecho va a ser casi imposible recorrerlos todos y esto pues hay que ser muy realistas para reconocerlo y lo que estamos nosotros haciendo son visitas a las cabeceras distritales, estamos yendo a algunos de los municipios de esos distritos y ahí estamos haciendo propuestas muy concretas que tienen que ver con el crecimiento regional. La campaña de un independiente pues es una campaña disruptiva, es una campaña totalmente distinta, no es una campaña que entrega promocionales, no es una campaña que gasta enormes sumas de dinero para poder apantallar a los ciudadanos, es una campaña que se lleva fundamentalmente a través de las redes sociales, haciendo una mixtura porque sabemos que hay poblanos que no tienen acceso al Facebook, pero nuestra campaña se ha basado mucho más en el tema de redes y el resultado ha sido excelente. Pudimos conseguir 213 mil firmas en menos de un mes porque estuvimos cerca de los ciudadanos a través de las redes y ahora en eso estamos basando nuestra campaña también. ¿Presentó una denuncia el día de ayer por la actuación del Instituto Electoral? Pues claro, porque el Instituto Estatal Electoral hizo todo para impedir uso de registro, hubo incluso una manipulación del material electoral, un manoseo del material electoral, una falsificación de firmas que luego nos la quisieron endosar, afortunadamente presentamos nosotros en mes y medio 12 juicios de protección de derechos y se los ganamos todos, no puede ser que una instancia electoral pueda perder en mes y medio 12 juicios, son pendejos definitivamente o de plano las instrucciones que están recibiendo del gobernador, son instrucciones en donde se les dice por encima de la ley vayan y atropellen. Hubo una instancia superior que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial que nos dio la razón en todo y eso dejó sin argumentos hasta la denuncia que ya tenían en FEPADE, por eso estamos yendo al Instituto Nacional Electoral, ayer estuvimos ahí precisamente y presentamos una queja para pedir la destitución de todo el Consejo. O sea, de todos los consejeros, son siete. Y bueno, sabemos que Morena está presentando también la queja para que sean destituidos, que el PRD lo está haciendo también entre hoy y mañana y que el PRI lo hizo el día de ayer. Entonces, de los cinco candidatos, un independiente y cuatro de partido que están participando, cuatro de los cinco estamos presentando la queja para que se destituya al Instituto Estatal Electoral. Sin embargo, yo les diría que aunque no responde el INE y aunque no se vayan los consejeros, yo creo que este árbitro ya está vendido, pero que aún así, si el pueblo quiere, si el pueblo se levanta, si el pueblo lo decide, si inunda con sus votos las urnas el 5 de junio, pues aunque esté vendido el árbitro, les vamos a ganar. Yo creo que hubo una misoginia terrible por parte del gobernador, que no nada más se refleja en la persecución que ha habido contra una servidora, y Roxana también la ha sufrido, y yo creo que hasta Blanca se podría quejar de esta misoginia que hay en el gobierno del Estado y que se ha reflejado en la actitud del Instituto Estatal Electoral. Yo diría que hoy estamos tres mujeres en campaña y que Puebla va a tener por primera vez gobernadora, pero con la novedad de que esa gobernadora va a ser alta, madura, robusta e independiente, y yo no creo que las otras tengan estas características. ¿Qué municipios recorrerán aquí de la sierra? Bueno, hoy nada más voy a estar aquí en Zacapuazla, aquí van a estar varios de los líderes que nos están apoyando en algunos municipios, los vamos a ver aquí, el día de mañana vamos a estar en la zona de Tehuacán, Yajalpan, y bueno, el viernes estaremos en un evento del consorcio universitario con más de 3.500 jóvenes que estarán haciéndonos preguntas. Van a ir cuatro candidatos, Gali se ha disculpado por no participar en el evento, yo creo que le tiene mucho miedo a los jóvenes, pero nosotros ahí vamos a estar. Hay que apoyar a los productores, hay que apoyar el comercio y hay que apoyar a la micro, pequeña y mediana industria. Seguramente ustedes saben que de los empleos que se tienen en Puebla, el 85% son empleos que están dados por las micros, pequeñas y medianas. Y sin embargo este gobierno estatal le entrega 10 mil millones de pesos a Audi para que pueda ser una planta en donde solo van a dar empleo a 2 mil personas, la mayoría no van a ser poblanos. Entonces qué bueno que se traiga la inversión de Audi, qué pena que no se haga una inversión igual para las pequeñas y medianas empresas, porque hay que recordar que Audi podrá traer empleos, no todos para Puebla, pero la riqueza que genera esa inversión no se va a quedar en Puebla, se va a ir a Alemania. En cambio la riqueza que generan los micros, pequeños y medianos empresarios se queda en Puebla y es para precisamente generar un mayor desarrollo y un mayor progreso. Por eso creo que están como mal invertidas las fórmulas, tenemos que hacer algo para apoyar a la micro, pequeña, mediana empresa y aquí están incluidas también las empresas agropecuarias. ¿Le apostaría para convertir el superpólico en Puebla en Puebla? Claro que sí, yo creo que lo hubiera hecho primero, que Tlatlauqui, que no se me sientan los de Tlatlauqui, pero creo que tiene más características de Puebla Mágico, Zacapuastla. Al otro se lo tuvieron que inventar, pero este los tenía de nacimiento. ¡Gracias!